Hay alguien en la droga en las principales ciudades de los Estados Unidos por una droga que parece convertir en zombies a sus usuarios y literalmente les pudre la piel Mucha gente nos advirtió que el hogar es bien peligroso No sabemos en que terreno nos estamos metiendo Ya la conoce como la droga que convienta a las personas en zombies ¿Crees que si vos vas para allá? ¿Pas algo? Este equipo Es un botón de empleo Es un botón de empleo Dope, coke, IT Acá ahora digo que recogen cuerpos también ¿En serio? Desde que yo ha estado haciendo dope, he estado deshidratado mucho para ser un zombie Amigos, amigos ¡Qué trancita, amigos! ¿Cómo están? Espero se la estén pasando chido, de lo mejor, sin inconveniencia. El día de hoy hemos viajado a los Estados Unidos. Estamos al norte de Pensilvania, en Filadelfia. Y es aquí donde se sufre un excesivo consumo de fentanylo. Esta sustancia representa un alto riesgo de adicción y dependencia. Es una de las drogas más peligrosas que existen en el planeta. Se dice que es 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más potente que la misma morfina. Es de las drogas más, pero más peligrosas que existen en el planeta. Se dice que aproximadamente en los últimos 25 años, las farmacéuticas distribuían a diestra y siniestra este medicamento. Y no, no existía una regulación que advirtiera lo altamente aditivo, además de todas las secuelas. El abuso de estas sustancias traerán repercusiones muy severas. Y ahora, una ciudad vive las consecuencias. Hoy venimos hasta Pensilvania, en Filadelfia. Específicamente en el barrio de Kensington. Solo, quédese con el cambio. Es un presente para ti. Miren, hasta en el tren se pueden ver las jeringas. Ahorita estamos esperando el metro. Y ya solo estamos a dos estaciones de Kensington, el barrio de los zombies. Bien, ahora sí, nos dirigimos a Kensington. Mucha gente nos advirtió que el lugar es bien peligroso. De todas formas, vamos a tener mucho cuidado. También nos advirtieron que hay agujas por doquier. Y que hay que tener cuidado porque nos podemos pinchar. Haremos por eso las botitas. Hemos viajado a lugares peligrosos en México, pero nunca en Estados Unidos. Vamos a rifarnos. Trataremos de no llamar mucho la atención. Para que nos saquen de onda. Pero todo bien. Se puede ver gente, gente pues picándose. Miren, ahí hay una persona que al parecer está teniendo una crisis a consecuencia de alguna sustancia. Miren, creo que ya va a llegar la ambulancia por él. Miren, afortunadamente ya reaccionó. Al parecer la muchacha está bien. Bien, vamos a aventarnos una misión y va por mis propias manos. Vamos a grabar con mi teléfono en cámara oculta. Esta misión la vamos a hacer completamente solitos. Así que, mi chino, deseame suerte. Voy a tratar de que no se den cuenta y grabar a cámara oculta lo más que se pueda. Sale mi chino. No, 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 no. No hemos caminado ni una cuadra. Y podemos percatarnos que hay muchísima gente en mal estado y con mal aspecto. Caminando como si fueran unos verdaderos zombies. Es impactante ver todo esto frente a nuestros ojos. A pesar de lo que nos muestran los noticieros, esto es bastante desconcentrante en la vida real. Debemos de tener mucho cuidado. No sabemos cómo vayan a reaccionar y más con el equipo de grabación. Hay que esconder muy bien las cámaras. Bien, no sé si funcione, pero acabamos de comprar aguitas. Vamos a ofrecérselas a las personas. Y ese va a ser el gancho, ¿no? A ver si nos dan la oportunidad de entrevistarlos. Vamos a ofrecérselas. ¿De dónde vienes ustedes? ¿De dónde vienes ustedes? ¿México? ¿De qué parte es México? ¿De México City? ¿Podemos entrevistarlos? Ah, bueno, yo no tengo el peso con la droga, yo vendía, no estoy diciendo ahora, frente a cámara, te doy mi permiso en eso. ¿Le difuminamos el rostro? Está bien, no hay problema, no hay pedo, homi. ¿Sí, entonces sí? Sí. ¿Cuál es el miedo? Si no me llevo nada a nadie, solamente a Dios. ¿Cómo dices? ¿Qué se llama el jefe? Yo me llamo Bruce. Oye, mi Bruce, ¿tú vives aquí? Yo vivo en Kencito, yo llevo ya 14 años por acá. ¿Y tú cuál quieres que sea la raíz del problema, bro? El gobierno. ¿El gobierno? El gobierno totalmente. El gobierno, porque si el gobierno no hubiera dado esa, como decir, la solución y todo eso, la gente no estuviera tan atista, porque prácticamente usa la solución para venderla, para poder sacar sus chavos para la cura del día, ¿me entiendes? Y dicen que es peligroso aquí, ¿será cierto? Mira, te lo voy a decir claro, mucha gente dice que es peligroso, pero si tú caminas tranquilo y tú no le debes a nada a nadie, tú vas a estar bien. Lo que da miedo, sí, ve a esta gente que se le están cayendo en pedazos, ¿me entiendes? Por eso es que le dicen en Walking Dead. Pero originalmente nada, mayormente ellos son seres humanos como cualquier otra persona, ellos tienen diferentes historias, ¿me entiendes? Que da pena, pero ellos se agajan mucho de la droga. La droga lo duerme del dolor, del sufrimiento que ellos sufren diariamente y esa es la única forma de hacerlo y más que barata, cinco dólares, ¿me entiendes? Tiene su curita, ¿me entiendes? Por ejemplo, ¿cuál es la droga más barata, bro? La fetalina esa. ¿Y cómo cuánto vale? Cinco dólares. ¿Con cinco dólares? ¿Y cuánto dura el efecto? Bueno, dependiendo como ellos quieran, el sistema de ellos, ¿me entiendes? Hay gente que ni con una bolsa sobreviven, caen muertos. Ok, muchas gracias, eh. Órale. Cuéntete. Salve, Bruce. Mucho amor, amor de rey. Pa, gracias, carnal. Los opioides son unas sustancias derivadas de la planta del opio. Se utilizan en medicamentos para pacientes terminales. Sin embargo, con esas sustancias surgen drogas como la erotina, morfina y sí, el fentanilo. A partir de los años 90, los medicamentos legales derivados del opio se comienzan a recetar de manera libre, pues económicamente las farmacéuticas les conviene seguir vendiendo y recetando estos medicamentos por su alta demanda y dependencia, a pesar de que sabían que eran altamente adictivos. Debido a un consumo compulsivo, se presenta una crisis durante los años 2000, gracias a que la población yerata encuentra en las calles una alternativa, que es la erotina. Y cerca del año 2013 llegaría un derivado aún más potente, el fentanilo, la sustancia que está matando a miles de personas en todo el mundo. Mientras el sistema de salud sigue recetando opioides como tratamiento preventivo sin regulación alguna, la población se hace más y más adictiva. La lucha contra las drogas está en crisis, pues más de 100.000 personas han fallecido por sobredosis en el último año. Y esto vamos a ver a lo largo del camino, jeringas tiradas en el suelo y podemos ver mucho más, miren, aquí hay otra, ambas ya fueron utilizadas. Hay que tener muchísimo cuidado porque pueden estar contaminadas. No sabemos qué persona se las haya inyectado, como esta, como esta, como allá. Pareciera que como si esto fuera muy normal. De todas formas hay que tener mucho cuidado. No sabemos a qué terreno nos estamos metiendo. No, 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 no. Ah, ok. Hace 8 días, 8 días, 8 días, no dormido. Un año atrás, no kneecap, no bone, solo metal. Todo esto, mira, todo metal, no bone, no bone, no bone, no bone en mis pies. Es todo metal. Ah, me siento, bro. Aprende tus piernas, disfruta de ellos. Para la verdad. Si lo dije, muchísimas enfaduras. Se está mal enfaduras, es horrible. Es malo. Es malo porque estoy suave, ¿sabes? Y estoy suave real, como si lo dije. Estás mal en suave, ¿sabes? ¿Se? No, 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 no. No, no quiero. No quiero al ir, sé que soy mejor. Es mejor, mejor en este. Esa que es mejor. Gracias, brother. Gracias. Gracias por ver el video. Pasan las horas y esas imágenes se repiten a lo largo del camino una y otra vez. Jeringas en el suelo, personas que buscan en macetas, banquetas y hasta en la misma basura con el fin de buscar algún residuo del maldito veneno. Es triste presenciar como esta ciudad se está infestando de personas dopadas y transformándose en unos verdaderos zombies. ¿Qué es? Sí. ¿Tu brazo? Esto es de la trinca. Y todas estas pequeñas sores y peces, la piel blanca, es un trinca animal. ¿Cuánto eres? ¿27? Es el mismo, mi? ¿27? Oh, bro. Gracias, gracias, gracias. Wow. Ahora hemos llegado a un parque que lo bautamos nosotros como el parque de los piquetes. Ya que hasta podemos patear hasta las... Vamos a asegurarnos de que no haya nada. Por ejemplo esto, fíjense. Hay restos de bolsitas como estas que ya saben para qué son. Pues de material quirúrgico. Esto es como un antiséptico. Obviamente ya está usado. Se desconoce cada cuánto vienen a limpiar esta zona. Pero se puede ver por todos lados gente inyectándose. Se puede ver hasta gente cómo se hace sus torniquetes. Wow. Es algo impresionante. Y que hasta cierto punto es normal por aquí. Me están viendo medio raro. Pero pues hay que aguantar vara, ¿no? Este es el parque de las picaduras. O el parque de las abujas. Vamos a explorarlo a ver qué nos topamos. Miren, miren, miren. Y estas al menos están cerradas. Aquí hay otra. Y de esto es de lo que les hablaba. Hay que tener mucho cuidado. ¿Dónde pisamos? Ahorita caminando un poco nos las encontramos. Bueno, al menos están cerraditas. Yo recomendaría pues poner un botecito ahí. Para que echen las jeringas. Ya saben que pues se vive la crisis. Para que nadie las fuera a reutilizar. O alguien por accidente se fuera a pinchar. Me están mirando mucho. Ahí los bros. ¿Qué onda bro? ¿Qué onda bro? Yo creo que están viendo de que estamos documentando lo de las jeringas. ¡Hola, ¿es простaz! ¿Quién quieres beber agua? Sí, es fresco. ¡Vale! ¿Qué es eso? Justa. ¿El agua? ¿Yo gusto el agua? Sí, sea. Me gusta el agua. ¡Amor en la gaza! ¡Yo voy comer agua. Es una sudadera. Oh, I like that. That's great. Sí, gracias. Thank you. Es para usted. Yeah. Gracias. Thank you. Sí. Son imágenes muy impactantes y bien tristes. Ver como la gente se va por momentos. Se va como si estuvieran en un viaje. Tú ves a la gente que de pronto están así, así y de pronto no pasa nada. Eso está muy chistoso, pero sí es triste, la verdad. Es una enfermedad lo que se está viendo. Pero ahorita está pasando gente encolvada por lo regular. Los ves así, caminando así. Y de pronto como que recobran el sentido y miran hacia los lados y como que si algo los activara. Como que están así y de pronto algo los activa. Miren, nos acabamos de encontrar un compita, el Danco. Oye, ¿tú de dónde eres, bro? Mi familia es colombiana. No soy de en Colombia, pero vivo aquí desde que soy niño. ¿Y desde cuándo crees que empezó el problema de aquí? Aquí esto lleva años, bro. Con la que se ha puesto epidemia, como más de 20 años lleva. ¿20 años? Pero feo, feo así como los últimos 10 años se ha puesto peor. Se ha empeorado la cosa. Miren, Danco es... ¿Cómo podemos escribir tu trabajo? Pues yo trabajo con la ciudad. Más que todo con la librería, pero también ayudamos a la gente cuando le da sobredosis. Le ponemos Narcan, que este es el Narcan. Se lo ponemos por la nariz. Es como una dosis de adrenalina para que se pierda. Ah, miren. Danco es socialista de esta zona. Él apoya a la gente que anda ya enferma, muy adentro de las adicciones. Y pues tiene esta herramienta, ¿no? ¿Cómo se pone? Esta herramienta es como una dosis de adrenalina que se le mete por la nariz para que puedan respirar otra vez. ¿Cuánto la usas? Esto aquí se usa diario. ¿Diario? Se usa diario un montón de veces. Pero en este parque, por lo menos una persona al día le da dosis. Wow. A cada ratito recogen cuerpos también. ¿En serio? Sí. Entonces está muy fuerte. Sí, vi que hay jeringas por doquear. No, no. Y las recogemos todos los días. Aquí la gente que recoge jeringas recoge de 100 a 200 diarias. ¿De 100 a 200 diarias? Todas esas tapitas naranjas son de las jeringas. No, no. No, no. No, no. Aplaudirte mi Danco. Qué chido. Que apoyes a la banda, ¿eh? Sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por el video y mostrarse a la gente. Va. Gracias. Todo bien. Yo lo sigo ahí. Gracias. Wow. Pues tuvimos la entrevista con el Danco. De 100 a 200 jeringas son las que recogen tan solo en el parque. Una persona sufre de sobredosis, pues están preparados al menos, ¿no? Mira, por ejemplo, la hermanita de ahí ya está echándose la jetita. Ahí la apoyamos con una feriecita para que se compre un agua. Ojalá y no se lo vaya a gastar. Es más vicio. Miren, Kevin habla español. ¿Usted de dónde es, jefe? Claro. Yo hablo español y yo soy de Nueva York. ¿Usted es de hoy? ¿Y cómo lo aprendió, oiga? Ah, yo aprendí español cuando yo soy preso cuando tiene 17 años. ¿En la cárcel aprendió el español? Sí. ¿Y por qué está de esa forma? Mira, porque mi amigo aprende de droga y cuando él aprende mucho manteca, él camina en el teléfono. ¿Y más o menos, como cuánto dura el efecto? Cuando él aprende como una bolsa de manteca, eso puede como dos horas, él camina como un sí. ¿Como un zombi, ¿verdad? Sí. ¿Pero ahorita él qué siente? ¿Cuáles son los efectos que te da la manteca? ¿Cómo le puede explicar? A lot of our feelings are taken away from us. And happiness, depression, and things like that are taken away. And a lot of the times, like my friend here, you become like zombies with no feelings. Ok. ¿Pero qué no se pica más? Well, me, I used to have a lot of weight on me. And since I've been doing dope, I've lost a lot of weight. Yes, I still have the physique because it is natural for me. But I've lost a lot of weight since I've been doing dope. The dangers in taking dope now, my voice is not the same. Depending on the way the dope is taken, like snorting it or smoking it. If you can see right here, the effects and the dangers of those now can give infections. And one more example I'd like to show, since I've been doing dope, I've been dehydrated a lot. If I can show you like right here and right here, yes, this is because of dehydration. And since I've been doing dope, I've been more dehydrated. And I haven't been drinking enough water, which has now caused the skin on my hands to become zombie-like. What's the most? Oh, man. What's the fuck? How much does the milk cost? A small milk bag is $3. Now, a good milk bag is $5. And what does the milk mean? Meth, dope, crack, acid, and what we call wet and dippers. We take cigarettes and dip in fluids body that when we smoke, make us feel high. What's the most strong drug in New York? In my personal opinion, I think the body acid is the most strong in my opinion. But I really want to say that dope has the most dangerous effects on the body. Because when you stop taking dope, you become very sick. Wow. You can hear about it. You can hear that dope, don't you bet? It's like this. But... y this bro what happened uh i mean he's just hot yeah he's feeling he had the top of his high he had the peak of his high right now ah okay it's called dipping it's different what it's called when you have like the peak of your high and you like feeling the euphoria effects it's called dipping so you dip out hey bro are you fine are you fine that's okay that's okay buddy would you like some water say yes i come back ah jamás pensé encontrarme con una ciudad con tantas personas perdidas totalmente hay personas a las que sin duda quisiéramos ayudar pero no están ni en sus cinco sentidos como para poder recibir agüita o comida siento como si vivieran en otra realidad donde ni yo puedo comprenderla me duele mucho hablar con personas tan buenas sabiendo que el día de mañana pueden dejar este mundo por su alto consumo y que sus vidas pudieron cambiar para bien lejos de esta realidad aquí yo le quitamos la punta pero aún así aún así es riesgoso si las tiro aquí habrá miles por allá y si esto no fuera suficiente hay adictos que mezclan el fentinilo con otras sustancias como sedantes y fluidos corporales para aumentar la sensación las mezclas de estas sustancias pueden resultar peligrosísimas y aumentar el riesgo de una dosis letal un paisano que nos acaba de decir que el lugar es muy peligroso y que probablemente puede que nos roben la cámara aún así yo creo que ya estamos muy lejos hay que ser muy cuidadosos nos vamos a rifar por ese documental le vamos a echar producto nacional un paisano un paisano un paisano un paisano ¡Suscríbete! ¿Es para un proyecto en mi escuela? Un proyecto como una documentación ¿Puedo verlo? Y son las inyecciones, ¿no? Sí, son las inyecciones. Ah, ok. ¿Qué tipo de drogas? Ah, wow. ¿Qué es esto? ¡Doc! ¡Coc! ¡I**! Ah, ok. Gracias, carnal. ¿Puedes decir? Gracias, carnal. Es como... ¡Thank you, bro! Es como... ¡Gracias, carnal! Estuvo medio tenso, pero logramos hacernos de un compito de un amigo que nos contó cómo utilizaba las jeringas. Siento yo que la gente sabía que no éramos de aquí desde el primer minuto que bajamos del metro. Queríamos atentarnos un poquito más, pero ya va a oscurecer. Y aquí, en este barrio, de noche, ya es otra historia. ¿Qué? 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 Cabrones. Cabrones. Ja, ja, ja. Yeah.